Maya Farándula Maya Farándula Maya Farándula Maya Farándula Maya Farándula Maya Farándula Un programa apto para toda la familia a través de Canal 34 y por www.telemaya.com en la web en la voz del periodista Rafael Hernández Cabrera miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala APG Biografías Anécdotas Reportajes Entrevistas y todo lo que usted quiera saber de su artista favorito Sintonícelo todos los sábados a las 5 de la tarde Hoy les presentamos una interesante historia Gentiles televidentes del programa Maya Farándula Hoy les traigo un invitado guatemalteco Es un cantante, compositor, arreglista que lleva más de 40 años de trayectoria artística Se inició en 1970 con el grupo Módulo 5 Se trata de Jorge Raudales Un guatemalteco que nace en 1955 Y a los 19 años Se lanza con su primer grupo Módulo 5 Bueno, voy a dejarlos con la primera melodía Con el grupo Raudales Es un éxito En la voz de Ricardo Sherato Un argentino radicado en México Que hace nos adelantó Un rayo de sol Con el grupo Raudales Un rayo de sol 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 De todo el interior su querer Y en tanto al en tanto a los que Un rayo de sol Un rayo de sol Son en la voz Un rayo de sol 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 El grupo módulo 5 de los años 70 se fue desintegrando. Cuando sus músicos originales emigraron, algunos para otras bandas más famosas y todavía persisten, otros se dedicaron al cine, a la televisión, pero quien siempre se mantuvo firme en el arte, Jorge Raudales. Y en el año del 1974 decide formar la agrupación Raudales. De ahí en adelante han transcurrido 40 años y Jorge Raudales aún se mantiene. Voy a dejarlos con otra melodía del grupo Raudales, ¿Qué tienen tus ojos? Es otro cover que fue un éxito en la voz de Jaco Monti, con Jorge Raudales y su grupo Raudales. Raudales, ¿Qué tienen tus ojos? 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 Dios que vive en mis hijos, que tiene en tu boca, que muerde en mis horas, que entiende el recuerdo, que crece en mi alma. Dios que vive en mis horas, que crece en mi alma. Toma la mierda, no quiero pensar Que tiene tus ojos, el chorro que olvido Que tiene tu pelo, que vive en mis manos A partir del año 75, el grupo Raudales Hacía presentaciones en vivo, conciertos multitudinarios Siempre con los covers más acertados Y de más trayectoria en esa época Su ritmo musical variaba entre el merengue, la salsa Y ritmos bailables, pero también gustaban de la música romántica Voy a dejarlos con otro cover del grupo Raudales Dicen que los hombres no deben llorar Que fue también éxito en la voz de King Clave Con ustedes Jorge Raudales Y dicen que los hombres no deben llorar Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde cancita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Me cantó en mi pecho Una herida cruel al verte rendida Con otra ilusión de celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Ya ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Ahora sí Canta conmigo Dicen que los hombres Dicen que los hombres Dicen que los hombres Así es Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Cerrando los ojos Me puse a llorar En el año de 1977 En el año de 1977 Conciertos y giras Por todo Centroamérica Y lo hacen Con muchísimo éxito Así es que Jorge Raudales No solo como compositor También como arreglista Y como dirigente artístico También se destacó Como empresario En la actualidad Lleva más de 40 años En el ambiente artístico Voy a dejarlos Con otro cover Del grupo Raudales Esta quiero dedicársela A una persona Muy especial En República Dominicana Y es la licenciada Adriana Senois Esta canción La hizo muy popular Carlos del Llano Que es el compositor Así es que voy a dejarlos Con Jorge Raudales Y Adriana Como una linda mañana Así eres tú Como la brisa del mar Quisiera estar por siempre contigo Para soñar en la orilla del mar Tus ojos me dicen hoy tantas cosas Y quiero Y quiero Repito un hombre una vez más Adriana Como la linda mañana Así eres Como la brisa del mar 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 El grupo Raudales Por sus ritmos pegajosos Siempre Siempre estaba alternando Con diferentes artistas internacionales Y para fiestas Repasos Eran muy solicitados Eran El caballito de batalla De discos Dideca Voy a dejarlos Con otra melodía Pero esta es De la inspiración De Jorge Raudales Y se trata de Mi bella Xelajú Allá no lejos Escucho El ferrocarril De los saltos Pues se quedó En el recuerdo Grabado en mi mente Bajo la luna de plata Yo te llevé serenata Y al caminar Por tus calles Yo vuelvo a ser niño Cuenta la gente Que un día De un frío Subió de estas tierras El sexto estado Y que orgullosa Tú fuiste Su gran capital Tú eres historia Y te llevo en mis penas Tú eres por siempre Michelle Mi estrella Te cuida por siempre La luna De Michelle La luna Hay tanta gente En mi tierra Que te han cantado Canciones Fueron Bombay, Eva Verde y también Los Sultados Los Betancourt se inspiraron y te dejó Paco Pérez Llena de magia y de luz con la luna de plata Cuenta la gente que un día muy frío surgió en estas tierras El sexto estado y que orgullosa tú fuiste su gran capital Tú eres historia y te llevo en mis penas Tú eres por siempre Michelle, la mi estrella Te cuenta por siempre la luna de Michelle Agu Y cuando juega mi equipo, mi corazón se emociona Y pareciera que salta a la cancha del hombre Es campo seco que vuelve a saborear la victoria Y es que los chivos jamás olvidamos a aquellos Y es que un día llenaron de gloria a todo este pueblo Que siempre sonríe, por eso hoy te canto mi tierra La luna de plata Vuelve a mi mente los tiempos aquellos Oyendo el sonido del ferrocarril Me voy caminando de prisa hacia la estación Grito de jugo y lo cuanta alegría Y todo este pueblo lleno de sonrisas Diciéndole adiós con las manos a Michelle Agu Jorge Raudales como director de orquesta También tuvo una gran época Y con su grupo Raudales Y él como director Acompañó a varios intérpretes guatemaltecos En el festival Oti de la Canción En los años 81, 87 y 91 Los dejo con Superbanda Raudales Y el festival Oti de la Canción 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con mi sentididad Mi amor revelado Mi primer amor Mi primer amor Bueno, todo el mundo cambia, Alicia Mi amor revelado Mi primer amor Amor destruyente Ya se terminó Mi eternidad Que crezcamos De tanto Los amores De siempre En mi ser divinidad Mi amor revelado Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor A partir del año 1983 Jorge Raudales Debido al gran impulso Que ya tenía la banda Amenizando Las principales fiestas En todo Centroamérica Y también haciendo Cover de diferentes artistas Decide Cambiar el nombre A Superbanda Raudales Y eso le dio Un empuje mayor Al que ya tenían Voy a dejarlos Con un popurrí En inglés De algunas Canciones de rock Que tuvieron Gran aceptación En los años 70 80 Y 90 Los dejo Con Superbanda Raudales Y un popurrí De rock En inglés Que no Toe ¡Gracias por ver el video! 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 Se nos suban como hebras blancas en los sueños, quiero despertar junto a vos En la vida y para siempre tu voz será el silencio Me conduzca mis manos hacia el viento que se escapa como arena del reloj Roto en tu ventana la vida y para siempre que se derrame el cielo En tu alma y en la mía deslizarse tu aliento que se escapen nuestros miedos hacia el universo Si la luna ríe aún de noche Sosteniendo su hechizo entre tú y yo Robaremos segundos que se le escape Para dejar huella de nuestro amor Y cuando amanezcan mil años Flotando en el placer de tus labios Cabalguemos enredados en el límite del juego Quiero despertar junto a vos En la vida y para siempre tu voz será el silencio Me conduzca mis manos hacia el viento que se escapa como arena del reloj Roto en tu ventana la vida y para siempre que se derrame el cielo En tu alma y en la mía deslizarse tu aliento que se escapen nuestros miedos hacia el universo Reír no cuesta nada si sigo junto a ti Hundida entre tus brazos me vuelvo a enamorar viajando en tu olor En la vida y para siempre tu voz será el silencio Que conduzca mis manos hacia el viento que se escapa como arena del reloj Roto en tu ventana la vida y para siempre que se derrame el cielo En tu alma y en la mía deslizarse tu aliento que se escapen nuestros miedos hacia el universo Ya se ha sido todo por hoy Esperamos que haya sido de su agrado Y siga sintonizándonos los jueves a las 19 horas centro, 21 horas caribe Y los sábados a las 17 horas centro, 7 pm caribe A través de www.telemaya.com o el canal 34 de Sistecom Pero no nos cambie porque enseguida viene Reflejos con Raisis en Hoy Esto fue Maya Farándula En la voz del periodista Rafael Hernández Cabrera Con una conmovedora historia de los ídolos que logran llegar al pináculo de la fama Dejando sangre, sudor y lágrimas en el camino hacia el éxito Lo esperamos el próximo sábado con otra biografía Salpicada de curiosidades y datos interesantes que suceden fuera de cámara La cita es en este mismo canal a esta misma hora En Maya Farándula No se lo pierda por ningún motivo